Apreciamos las disculpas dadas al presidente de la república, pero nos parece como gobierno que esas disculpas tienen que ser dadas al país. El gobierno sigue, como lo ha señalado el presidente de la república, dispuesto obviamente a continuar con los diálogos y a buscar la unidad y a buscar los acuerdos para efectos de poder avanzar en la solución de los problemas de la educación como de los demás problemas que puedan afectar al país.